El reporte de un fuerte accidente movilizó a bomberos y paramédicos a la avenida Colón al cruce con la calle Pino en Guadalajara. Se trató de la colisión entre un vehículo y una camioneta. El auto quedó bastante dañado de la parte frontal, mientras que la camioneta se proyectó hasta un muro. Paramédicos revisaron a las personas que viajaban en el auto y la camioneta. Sus lesiones fueron leves. Mira, nos reportaron de un inicio un choque con dos personas prensadas. A nuestro río encontramos un choque de dos vehículos, en el cual encontramos tres lesionados. Afortunadamente no ocupamos ningún tipo de equipo especial, en este caso equipo hidráulico, para acceder a las víctimas. Ellos encontraban libres en el vehículo. ¿No presentan tampoco lesiones? Solamente lesiones muy superficiales, hablamos de contusiones y la persona que tiene más molestia de un probable esguince cervical. Fueron elementos de la Secretaría de Movilidad los que quedaron a cargo del percance, el cual quedó bloqueando la avenida Colón y por varios minutos se generó carga vehicular en la zona. Eran casi las seis de la mañana cuando policías llegaron a la calle Monte Parnaso al cruce con la calle Igualdad en la colonia La Esperanza, en Guadalajara. El reporte indicaba que cerca de la banqueta estaban dos hombres. Los policías se acercaron y confirmaron que se trataban de dos hombres de entre 30 a 35 años de edad. Además, presentaban impactos de bala. La escena en donde fueron encontrados los cuerpos fue acordonada. No hubo testigos que señalaran algo sobre este hallazgo. Finalmente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó del levantamiento de los cuerpos.